en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, eprp, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a quitarle el pingo patrón a este dispositivo, yo sé que ya es algo viejito, pero por si ustedes lo tienen y quieren hacerlo de diferentes formas o no lo han podido hacer, aquí les enseño yo un par, antes de continuar como siempre les invito que me regalen un like, suscriban y activa la campanita, ya que viendo mis vídeos me ayudan mucho y si les encanta la tecnología pues allí abajito, aquí abajito van a encontrar lo que es mi segundo canal, no estoy subiendo pachas de seguridad de este dispositivo y todos los samsung y todos los teléfonos y también noticias tecnológicas por si también les interesa ver cuánto trae de ram o cuánto trae de memoria interna, cuál es su precio y así comparaciones diferentes. Bien, comienzo con el proceso muy sencillo, un proceso muy sencillo que hay que hacer, volumen abajo y power, aquí volumen abajo y power, presionamos, voy a hacer el primer método ok, o si gustan voy a hacer, si voy a hacer el primer método con un chip con bloqueo sin, para que ustedes lo puedan denotar, este chip que van a ver aquí tiene bloqueo pin, ese bloqueo pin no se lo pueden poner en cualquier dispositivo, solo vayan a bloqueo sim en su dispositivo en ajustes y le colocan un pin, les va a pedir el anterior y le ponen el nuevo, les sugiero que le hagan con un dispositivo que con un chip que sea nuevo para evitar cualquier tipo de detalle. Bien, vamos a hacer el proceso aquí, voy a sacar la bandeja sim aquí voy a sacar la bandeja y voy a introducir el chip, ojo con lo que me está pidiendo, aquí me está pidiendo introducir pin de cuatro dígitos, cuando yo introduzca lo que es el chip, me apetece un bloqueo de lo que es la tarjeta sim, aquí voy a ponerlo por aquí, y fíjense, ok introduzco chip y ya aquí se fijan introduzca pin de tarjeta sim, ok, de la tarjeta sim no del bloqueo de pantalla, ok, en este caso nos vamos a llamar de emergencia, aquí, y aquí ya lo podemos apagar ya lo podemos apagar sin ningún tipo de problema y aquí ya podríamos hacer el proceso de lo que es el reset por las teclas, aquí podríamos poner, podríamos hacer volumen arriba y power para entrar en el recovery, hay a veces que necesitas tener conectado un cable, ok, solo conectan el cable, esperan que entre en modo carga y hacen el proceso, ok, en este caso lo voy a volver a encender para que puedan denotar de que ese, eso de hacer con lo del chip funciona súper, por la sencilla razón de que es un método lo cual no se conocía muy bien, pero lo estoy exponiendo ahorita para que ustedes si le llega y no les entran el recovery, es por la sencilla razón de que no se apaga del todo, sino que hay un apagado forzoso con volumen abajo y power, el cual no acepta lo que es el recovery, aquí vamos a esperar a que inicie, ya tengo la tarjeta sigma fuera y es lo que les quiero mostrar, si nosotros hacemos el proceso de apagado de manera normal pide ese ping, vamos a hacer el proceso, aquí solo vamos a esperar a que arranque, ahí está, entonces aquí ven, me está pidiendo el ping, pero si yo le doy para atrás intento lo que es apagarlo, me pide ese ping, aquí lo voy a apagar ven, me pide ese ping, igual a reiniciarlo, si yo lo intento reiniciar a veces que si reinicia, si a ustedes le reinicia perfecto, entonces solo presionan volumen arriba y power cuando se apague, aquí lo estoy presionando, y cuando salgan las letras de lo que es el modelo, pues lo sueltan, aquí vamos a esperar aquí ya salieron, suelto power, solo me quedo con volumen arriba, como digo, hay veces que necesita estar conectado un cable pero de si en todo caso si no le sale, sería caso extremo que no, en todo caso no le salga aquí esperamos y listo, aquí está el recovery y aquí está, está muy sencillo como desplazarse hasta la opción de white cache partition, power y luego factory reset, con power otra vez, voy a apagar y en la parte de abajo ya se ve que se está haciendo el proceso, vamos hasta donde dice cache partition power otra vez, yes, bajamos con volumen, power otra vez y esto es más rápido ahora solo le vamos a dar power ahí en robust system now y listo, ya solo es de esperar, ya no necesitamos el chip ni nada y simplemente aquí es de esperar a que llegue al menú Ethereum Y y bien amigos aquí el dispositivo ha iniciado exitosamente como pueden ver ya inició en una interfaz totalmente diferente sin ping ni sin nada les recuerdo que con este proceso pierden todos los dispositivos pero la única manera de recuperarlo inmediatamente sin necesidad de llevarlo a ningún lugar comenzamos con la configuración y aquí vamos a hacer el proceso en este caso nos pedirá una red wifi a fuerza sí o sí porque este tipo de procesos pasa aquí nos da la opción de emitir porque nos vamos a crear una red wifi me ancló la red wifi y continúo con el proceso para que ustedes vean que llega el menú y ya está absoluta absolutamente utilizable listos amigos aquí pueden ver el dispositivo ya está totalmente en el menú sin ningún tipo de problema lo que podríamos hacer para que ustedes estén totalmente seguros de que no le voy a pedir cuenta ni nada podrían hacer una restauración total o restaurar en su totalidad el dispositivo como lo hacemos simplemente vamos a los ajustes aquí deja que el cargue del dispositivo aquí ajustes vamos a ir a administrador general restablecer y aquí restablecemos los valores de fábrica y se borrará todo les pedirá la contraseña pero esa desde esa cuenta ya se la saben ok o el patrón ya se lo saben no hay ningún problema espero les sirva me regalen un like que tiene la campanita de que no olvido me ayudan un montonazo nos vemos en la próxima